La fiesta de la Sagrada Familia Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Recordamos en ella y celebramos que Dios quiso nacer en una familia humana. Él se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Por tanto, necesito a alguien que lo cuidara, lo protegiera, lo educara y lo ayudara. Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado la familia humana, formada por el hombre, la mujer y los hijos. Por eso nosotros veneramos a la Sagrada Familia como familia de santos. María y José cuidaron de Jesús, se esforzaron y trabajaron para que nada faltara. José era carpintero. Jesús le ayudó en sus trabajos y aprendió el oficio. María se encargaba de cuidar la casa de Nazaret. Los hijos ayudaban a sus madres cuando eran pequeños moriendo del trigo y acarreando el agua del pozo. Podemos suponer que en el caso de Jesús no era diferente. Jesucristo aprendió a trabajar y ayudar a su familia con generosidad. Él, siendo todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos y los amaba. ¿Qué enseñanza nos da entonces Jesús, que estuvo escondido durante más de treinta años en el silencio de Nazaret? Él rechazó cualquier privilegio para esconderse del mundo, estando sujeto a la voluntad de María y de José. Las familias de hoy, pues, deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesucristo tratando de imitar las virtudes de la Sagrada Familia. Sencillez, bondad, humildad, caridad, generosidad, perdón, misericordia, amor sincero. La familia debe ser esta escuela de virtudes, el lugar donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos de la personalidad para el resto de la vida y donde se aprende a ser buen hijo de Dios. Es en la familia donde se forma la personalidad y la voluntad del niño, labor hermosa y delicada, enseñar a los niños el camino hacia Dios, llevar las almas al cielo, con caridad y con cariño. Decía el Papa Juan Pablo, la familia es la primera comunidad de vida y de amor y el primer ambiente donde el hombre aprende a amar y a sentirse amado, no sólo por otras personas, sino, sobre todo y ante todo, por Dios. El Papa Juan Pablo nos dice que es necesario que los esposos orienten desde el principio su corazón y pensamientos hacia Dios, para que su paternidad y maternidad encuentren en la fuerza para renovarse continuamente en el amor. Así como Jesús creció en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, en nuestras familias debe suceder lo mismo. Por tanto, recordemos que la salvación del mundo vino a través del corazón de la Sagrada Familia. La salvación del mundo, el porvenir de la humanidad, de los pueblos y las sociedades, pasa siempre por el corazón de toda familia, de la verdadera familia, formada por el hombre y la mujer que se unen con vínculo indisoluble para generar nuevas vidas, para que se complete el número de los elegidos. Que el Señor los bendiga en este día. Gracias.